¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de GTA V Así es, estamos de regreso con GTA V No ha muerto, simplemente hubo como que... Un parón Eh... Sí, eran asuntos que si no estaba malo el perro de Xolo Que si siempre sí quedamos de grabar la siguiente semana total Que no nos habíamos puesto de acuerdo todo este tiempo que no hubo GTA V Pero ya, otra vez estamos aquí Esperamos retomar el hilo Como lo hemos estado... ¡Mira, boogies! ¡Uh! ¡Sí, es boogies! Son boogie, boogies Boogie, boogie Y son tres maletines, eh ¡Oh! ¡Óyeme! Son tres maletines ¡Oh! ¿Cómo van a esto? Son tres ¡Guaya! ¡Ostras! Pero hay que ir automa... O sea, con el boogie, sí o sí ¡Ah, me la he quitado! Porque si no... ¡Oye, ahora Dragon Life está en nuestro equipo! No, pero tú y yo no vamos juntos, creo ¡Ah, no! Entonces lo siento por ustedes, muchachotes Pero ya valieron caca Pues sí, ya lo creo Porque Dragon Life es el mejor jugador que hay aquí, eh Ya me lo quitó Ya me lo quitó ¡Ja, ja! Me están quitando todas las armas Yo quiero agarrar algo y no me dan chance Bueno, está bien Al cabo que ni quería Vamos a entrar por acá Bien, esta arma es justo la que yo quería Bien, con esto ya me defiendo Oye, los boogies estos corren, eh Sí Sí, sí, corren Pues por eso te los pones Para que puedas huir ¿Qué? Pero que corren bastante, eh ¡Vamos, vamos! Se nos va uno, se nos va uno ¡Y soy yo! ¡Ja! ¡Soy yo! La que sigue aquí Entonces prepárate para morir ¡Ah, caray! Me atropellaron, no se van Me dieron una atropellada tremenda ¿Qué les estaba diciendo? Ya hasta se me olvidó que acabamos de empezar otro capítulo Me creerás que sigo, sigo como que pensando que estamos en el mismo capítulo No, este ya es el mío ¡Se me olvida! Bueno, me acaban de planchar ahorita Ya agarré un arma Más o menos ¡Ahí está! ¡Ah! Un arma más o menos decente Crashtono liquidó a Dragon Life Y Dragon Life soltó una maleta Y Crashtono se la lleva ¡Y no vamos a conseguir ninguna maleta! ¿Me verás? No me digan eso, señores No me digan eso Que no vamos a conseguir ni una triste maleta Vamos, 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 vamos No, ya Definitivamente no los alcanzo Eso ya es imposible alcanzarlos Bueno, estamos en la misión esta de... De capturar el maletín Ajá Yo tengo la oportunidad de ganar Y más por el hecho de que Dragon Life está en mi mismo equipo ¡Y Dragon Life! ¡Uf! Está tremendo, eh El Dragon Life sí está... Sí está tremendo Él es muy bueno Él es buenísimo ¿Me vamos? Vamos, bien Con permisito, con permisito No habéis cogido ninguno aún, eh No Pero ahí voy No, pero ahí voy Llevo uno Gracias Nunca se pierde la esperanza Con permiso Me voy ¿Cómo me voy? No manches, estoy atrapado aquí Uf En las escaleras, ¿no? En un buggy que está atorado ¡Ah! ¡No! ¿Quién me mató? Solo Sí, no No sé Ah, no Yo maté a solo Me has matado tú a mí Yo maté a solo Tú me has matado a mí Me quedé atorado Y ya no encontré por dónde bajarme O sea, que agarré el maletín y todo Pero en vez de regresarme por el mismo lugar por el que subí No sé por qué carambas me fui por otro lado Pero bueno Allá voy Allá voy Y no voy a permitir que obtengan un maletín más No, 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 no Este es el último Este es el último de su lista Bueno Ahí está Eso es lo que vas a intentar Ahí está Ahí está, papacito Eso es lo que tú intentarás Ahí está, papacito Perdóname, Totodax No es nada personal Tú sabes que de eso se trata esto ¿Quién? ¡Ja, ja! ¿Ah, sí, Xolo? ¡Vamos! Pues, bueno Ándale ¡No! Gracias por traerme un coche Te voy a dejar todos los buggy aquí atorados Para que no me pueda pasar ¡Fuck! ¡Ah! ¿Quién me atoró? Crastono, claro Crastono Tenía que ser de choque Que los personajes de GTA V No se pueden manejar con O sea, cuando vas a pie Son difíciles de manipular O sea, no puedes esquivar obstáculos Bastante No puedes Fácilmente no No, o sea Te estás chocando con todo Quieres subir por una escalera No le atinas a la escalera El mono se empieza a chocar por las paredes Eh, sí Creo que ya perdimos Los buggy bloquean la escalera para subir Creo que ya perdimos Eh, no ¿Aún nos queda un maletín? No estoy seguro de eso ¿Aún nos queda un maletín? Pero tú no lo vas a conseguir Sí nos queda un maletín No, yo estoy intentando quitar los buggy de la escalera Ah, no te preocupes Que también te hubiera beneficiado Pero... Yo los quito Yo los quito No te preocupes Ah, reventé a Totodax Aquí estoy Ahí me aquí Ahí me aquí Ay, que me he confundido Creía que eras Totodax Y le he disparado ¿Qué pasó Totodax? Ay, ¿qué pasó? Cambié de arma Pensé que ya se había muerto Que se había reventado con su propia bomba Pero no, no funcionó No dejen que lleven el último maletín No se los permitan No Voy en mi buggy Voy en mi buggy Voy en mi buggy Creo que le he hecho un post-mortem A Dragolive creo que le he hecho un post-mortem Ah, que carambas No, ya no lo alcanzo Ya no lo alcanzo No, ya no lo alcanzas No, no ¡Ay! Casi Tenía que ser solo Casi intertén Tenía que ser solo Bueno Casi Esto todavía no se termina, señores ¿Es el mejor de tres partidas? ¿Es el que gane dos de tres? De dos, de dos Es el que gane dos Dos Es el que gane dos de tres Es lo que acabo de decir, Sholo Dos de tres Bueno, dos de tres Si empatamos Se va una tercera partida O sea, el primero en ganar dos de tres Exacto Gana Eso, de eso se trata la partida Así que No se preocupen Esto aún no termina Ya vi cómo está el mapa más o menos Y la próxima Lo van a pagar caro No, lo vas a pagar caro tú Que Por favor Vas a cobrar menos dinero ¿Por qué no aprendiste de tantas descabezadas que te he estado dando? ¿No es carmienta, Sholo? A lo mejor no has aprendido tú Por favor, Sholo Por favor Cosita Estas actividades son buenísimas, eh Me encanta jugarlas Ahora, es en el buggy Buggy, buggy, buggy Buggy, buggy, buggy Ah, pero No me gusta desde esta parte Yo quiero volver a jugar desde el mismo ángulo No, 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 Sholo Ahora nos toca ganar a nosotros Nos toca ganar A nosotros Pues, ¿sabes qué? Seguramente sí Porque tenéis las escaleras de vuestro lado Sí, pero yo no voy por las escaleras Permíteme decirte que yo no voy por las escaleras Yo tengo una táctica Eh... Aún mejor Ahora lo voy a hacer a mi manera A mi manera A ver qué tal resulta esto Esperemos que resulte bien, eh Ya se están masacrando allá arriba Nomás escúchanlos Sí, es verdad A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Veo a alguien? No, no es cierto Pues ya llevamos un maletín Y alguien va por allá Con la intención de agarrar otro maletín Pero no sé Ay, que lo he surgido Bien Bien, Sholito ¡No! Gracias No, no, no Gracias por traérmelo a domicilio No Gracias por traerme el maletín a domicilio, Shol Ay, alguien viene Esta vez vamos a perder Seguro Segurísimo Segurísimo, Sholito Segurísimo Yo me voy protegiendo mis espaldas ¡No! ¿Había dos aquí? ¿De dónde salieron? No puede ser Bueno Ah, es que Sí es cierto Cuando tú tienes el maletín Todos te ven, ¿verdad? Sí Oh, es cierto Se me olvidó eso Yo pensé que iba Encubierto Y nos robaron los dos maletines Para terminarla de fregar Los dos que llevábamos Ah, no, no, es cierto Uno, sí lo entregaron Nada más nos robaron uno ¡Ay, me tengo buque atravesado, caray! Bueno, llevamos tres maletines De los cuales yo no he llevado ninguno Pero no sé por qué, carambas Están aquí atrás de mí Sholo, te va a dar por saco Adiós, Sholo Gracias Te digo que tú no aprendes nunca, Sholo Ya te he dicho Nunca No me dispares, Sholo No me dispares porque te mueres Ah, vamos a perder No Sí Pero no te preocupes, Sholo Queda una tercera ronda Y yo en estas primeras rondas Lo he estado haciendo pésimo, la verdad Pero Sé que me voy a componer No manches ¿De veras, Epsilon? Te quedaste tirado en medio Me metieron un balazo en la cola ahí No, me falta táctica, ¿eh? Definitivamente ¿Cómo se nota que es la segunda vez Que jugamos esto, Sholo? Se nota, se nota Se nota que es la segunda vez Que jugamos esto, ¿eh? Ay, perdóname, Bayonne Casi te atropello Vamos, no podemos permitir Que se ve ni uno más Casi lo atropello, joven Perdóname Vamos, va Nadie te puede parar En serio Totodax Nadie te puede parar Vamos, vamos, vamos Ahí está, Dragolive Muy bien ¿Eh? Tú quédate aquí pensando Muy bien Muérete Cresto no, bien Gracias No, de eso nada ¿Dónde está el maletín? Se quedó tirado Como que ¿dónde está? Va a ser mío ¡No! Así no puede ser Yo voy calladito, Sholo Yo voy calladito ¡No! Calladito Epsilon No, ya lleváis el maletín Sí Ahí lo llevo Este es el del Gane Sí, después de tantos fails en esta partida Me toca hacer el maletín del Gane ¡Jeje! Yo llevo el maletín del Gane ¡No, no, no! Yo lo llevo, Sholo Ya va en camino Lo siento No, ya está Ya lo tienes Ya no lo van a frenar Es tuya Es inevitable Es inevitable, Sholo ¿Qué? ¿Dónde es? Bueno, eh Lo hemos hecho bien Llevamos tres No es por nada Muy bien ¡Bien! Bien, bien, bien Después de la partida pasada La paliza que nos dieron Y yo aún así lo hice muy mal, eh Pero en esta tercera partida ¿Sabes cómo se va a llamar el... El... ¿El capítulo? ¿Cómo? Se va a llamar El maletero noob El maletero noob Muy bien ¿Eres una maleta, Epsi? Soy un maleta, me cae El más maleta de GTA Algo así se va a llamar el capítulo Tercera ronda Y la decisiva, Sholo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A todo gas! ¡A todo gas! Como diría Sholo A todo gas Lo ves, ¿no? Lo ves, ¿no? Onda vital Y todo eso Lo ves, ¿no? Te va a tirar una onda vital A todo gas A todo gas A ver, a ver, a ver ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? Nadie, nadie, nadie Nadie, nadie Igual que Deadpool Aquí en España se llama masacre ¿Deathpool se llama masacre? ¿Sí? ¿Neta? No, no sé A ver Ahora actualmente Es otra vez Deadpool ¿No? Pero Vaya Que Sí Que antes se llamaba masacre Ah, sí Pues también Wolverine Antes se llamaba Eso es No Ahora se sigue llamando Eso Vámonos Sigamos 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 Sigue, sí Sigue llamándose Te lo aseguro Vámonos Por maletines Por maletines, gente Vámonos por maletines, gente Por maletines Cámbiame tu buggy Cámbiame tu buggy Solo se muere Y me suelta su maletín Suelta ya mi buggy Buggy, 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 buggy Solo Solo buggy, buggy Desgraciados Lleváis tres Sí Así es Solo Lo siento tanto Ya lleváis uno En serio ¡Ay, no! Me lo alcanzó a cristal Crash Tono Ya no alcancé a dar La marometa Y me lo quitó Crash Tono Bueno, bueno Si no fuera por Crash Tono Solo estarías perdido Agradecele A Crash Tono Que le agradezcas Te digo Que no Se merece que le agradezca Gracias Crash Gracias Crash Crash Bandicoot Crash Bandicoot Gracias, está buenísimo El Crash Bandicoot Insane Trilogy Muy bueno, eh Jugarlo con esos gráficos Tan bonitos Hace que disfrutes Yo creía que no era Que era imposible Disfrutar más El Crash Bandicoot Pero con esos gráficos Tan bonitos ¿Y sabes qué? Me dejaron en un comentario En un capítulo Te vas a reír Así como yo me reí ¿Qué dijeron? Alguien dijo Dijo Si no les gusta Crash Bandicoot Con los gráficos Que tiene Pues no lo jueguen Y no le pongan mods Para mejorarle los gráficos ¿En serio? ¿Pero quién ha dicho eso? No sé Yo creo que un pobre niño Indefenso Pero yo leí el comentario Y dije Ay cosita Qué mal quedó, ¿no? Un pobre ignorante Sí, malísimo Vale, vale, vale Muy bien Crash Tira, tira, tira Tira Crash Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí No manches Ya llevan el tercer maletín Necesito conseguir otro Sí, pero tú también Vosotros también lleváis lo vuestro Sí, pero ustedes ya llevan el tercero Ustedes ya llevan el tercero Nosotros Todavía no llevamos el tercero Pero allá voy Pero allá voy Vale Pero de mí te vas a acordar, Xolo Y cuando te acuerdes dirás ¡Oh, sí! ¡No! ¡Me cago en todo, Epsilon! ¡Ay, qué carabas! ¡Deja de atorarte, mono! A ver, a ver Vale, vale Llevamos el cuarto, creo Llevamos el cuarto ¿Alguien va en sentido contrario? Sí Alguien va en sentido contrario Alguien llevaba un maletín Y lo lleva hacia nuestra base Sí, eh, sí Ya se está regresando Pero iba hacia nuestra base El proyecto Gracias por dejarme el maletín Tan cerquita Ah, caray, no El maletín se quedó acá El maletín se quedó por acá Por acá, cua, 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 cua Cuara, cua, cua, cua Vamos, llévame Llévame, compadrito Gracias Yo puedo ¡Gracias! Eres bárbaro Eres bárbaro, Dragon Life Me dejó un cochecito Para que llevara el maletín Oh, Jesus Oh, Jesus Ah, Sholo recogió un maletín ¿Saben lo que eso significa? ¿No, amigos? ¡Sí! ¡Es la hora de la muerte de Sholo! No De eso nada Estoy atrás de ti, Sholo Estoy atrás de ti No me fastidies Uy Uy, Sholo Te come el coco No me metas presión Te come el coco, Sholo Te come el coco, Sholo Epsilon, no me metas presión Ah, caray, ¿por qué me bajé del boogie? Caramba Tengo que ir en el boogie Tengo que ir en el boogie, boogie Alguien viene por acá Y tiene ganas de morirse Alguien viene por acá Y tiene ganas de morirse ¡Fuck! ¡Ay, no puede ser! Me agarró Infraganti el Project Se quiso vengar Vale Pero lo que él no sabe Estamos al lado de la base Lo que él no sabe Es que yo también puedo vengarme Project Es que ¿Tú piensas que eres el único Project? Pues no, hombre A ver Suelta tu pobrecito cadáver, por favor Gracias Es que No es por nada No es nada personal, Project Pero tu cadáver me estorba Digo, no es por ser mala Pero tu cadáver me estorba Agarrar esta arma Antes de irme ¿En serio? Nos han quitado el maletín en casa Y se nos están escapando Yo voy Yo voy para allá Ah, Sholo entregó una maleta Vaya, 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 vaya ¿No era la hora de la muerte de Sholo? No, hombre Pues ya te cayó, Sholo Ahora sí Eso solamente significa Que ya te cayó ¿Pero cómo? ¿Quién ha sido el malo? El malicio De morir En... De esa forma En fin Voy, voy, voy O sea, teniendo el maletín Ya en casa Voy, voy, voy Voy, voy ¿Qué maletín hay tirado? Vale, estoy perdiendo mucho el tiempo Muerto, muerto, muerto ¡Ay! Bueno, nos matamos mutuamente Bueno Nos alcanzamos a matar mutuamente No pasa nada Voy a través No recogieron maletín Esa es nuestra ventaja Sí, sí, recogimos el maletín, sí Lo lleva Totodax ¿Qué? Que lo lleva Totodax No, no, no No, no, eso es inconcebible Eso es inconcebible ¿Lo puedo alcanzar? ¿Lo puedo alcanzar? ¿Está cerca de casa? No No lo vas a poder alcanzar, ¿eh? No, ya, definitivamente ¡Qué va! Definitivamente ¡Hemos ganado! ¡Vamos! A menos que haya alguien allá esperándolo Y que lo mate No, lo dudo Digo, suele pasar Suele pasar No, definitivamente ya llegó Ya, vale ¡No puede ser! ¿Estuvimos tan cerca? ¡Vamos! Estuvimos tan ¡Qué bueno! Pero tan cerca ¡Ay, 17.000 morlacos! Ok Solo Este es el momento de la verdad Es el momento De ganar una partida Oye, aquí está el maletín en frente de nosotros, ¿no, manches? Ah, no, no es cierto Yo vi un maletín en frente de nosotros Pero ese no es, ¿verdad? Yo me llevo el cuadepsiliano Me llevo el cuadepsiliano Me llevo el cuadepsiliano Y voy a ir por este lado Ya sé dónde estamos ¿Dónde? En donde plantan hierbas ¡No, espera! Esta es mejor Esta es mejor Hay que defender el maletín de nuestra posición Y ellos el de la suya Esto es como una atrapa a la bandera de Halo ¡Ah, chicheto! Sí, el... La bandera no está en una posición estándar Sino que... Digo, no está en una posición céntrica Ellos tienen que coger la nuestra Y nosotros la de ellos Oh, sí, es cierto Eso es muy cierto, Solo Muy, muy cierto En fin, esta va a ser más difícil Pero también más espectacular Sí Ha dicho culo ¿Viste el vídeo de me duele el culo? Sí, sí, sí ¿Qué te pasamos por Twitter? Sí, sí, sí ¿Fue una entrevista real eso? Supongo que no Alguien se tiene que quedar a defender, eh Yo llevo el maletín Ah, llevaba el maletín Alguien se tiene que quedar a defender porque... La situación está crítica Creo que me voy a quedar yo ya que me han matado Ya que me han metado voy a coger un arma Alguien tiene francotirador porque... ¡Ah! Sí, alguien tiene francotirador definitivamente Eh... Project tiene francotirador Mátenlo para que se lo quite Mátenlo porque tiene francotirador Y me está flanqueando a mí O sea, el Project algo se tiene... ¡Ay! ¿Por qué está Crastuno en mi casa? Digo... A ver, yo tengo francotirador Yo estoy aquí bastante de Z Ok Este... Pues... Pues cásalos porque Project tiene un... Un francotirador también Y no me dejó... Sí, estoy en casa defendiendo el maletín No me dejó ni avanzar Vale, bien Tenemos uno, Elsie Ya tenemos uno Tenemos uno Bien, eso es todo Sí, ya tenemos uno Vamos a... A ver, por ahí se acerca uno Por ahí se acerca uno El cual va a tener que morir de alguna forma Project, ya lo maté ¿Alguien va por acá? A ver ¡Ah! Elguien se está acercando en una camioneta Al tiro solo, eh Alguien... Uno de ellos va en una camioneta Tranquilo, tranquilo No, está atrás de ti Está atrás de ti, Xolo No, aquí no hay nadie Ah, no, 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 no es cierto Ahí va Va hacia tu posición Dale, dale, dale Dale, dale ¡Ah! ¡No! ¡Se me ha escapado! Da igual Primero tiene que bajar Primero tiene que bajar Eso es así Vale, ha muerto Ha muerto Perfecto Y aún encima Ha dejado la furgoneta Encima del maletín Y eso nos va a venir bien ¡Oh! Porque sí tienen que apartar la furgoneta Para cogerlo, ¿sabes? Sí, está buenísimo eso Salió troleándose Bien, bien, bien Bien, muy bien, muy bien Y lo voy a dejar ahí Es más, me voy a subir encima De la furgoneta Terminó troleando a su propio equipo, ¿no? Yo lo que voy a hacer es coger las granadas Que están aquí en la plantación de marihuana Como me plantan las hierbas Y ya voy a volver a defender Pero con las granadas en la mano Ahí está Adiós a Project Estoy muriendo Estoy muriendo, Xolo Dile a mi familia Que la quiero mucho A ver si no nos quería Nos quería Se suicidó el crashtono Vio que lo iba a matar Y dijo ¡No! Primero muerto Antes que perder la vida Me hago Me hago el alakiri Sí Se aventó del cilindro Estaba arriba del cilindro Y terminó suicidándose mejor A ver, a ver, a ver Estamos limpiando la zona Pero La situación se está complicando Amigos míos Se está complicando La situación La situación Vale, a esta La he dejado con límite de tiempo Toto Dax Híjole No puedo avanzar Bien, bien Tenemos dos Tenemos dos, Epsi Están muy a la defensiva Estos chavos Porque No estamos avanzando No estamos avanzando casi nada Están defendiendo Y defendiendo Y defendiendo Y defendiendo ¡Fuck! ¡Ay, caray! ¿Quién me dio crashtono? ¡Ay! El crashtono tremendo Ahí va otro maletín, ¿eh? Ya llevan otro maletín ¿Ellos? ¿O nosotros? Nosotros 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 llevamos otro maletín Vale, ahora sí Porque Me voy a quedar en casa Defendiendo Y cada vez que vengan A por su maletín Llevo una escopeta Así que básicamente Como se acerquen Va a ser tiro en la chola No, tú tira No me esperes Bionic Qué bueno Bionic lo ha entendido, ¿eh? ¡Bien! ¡Qué bueno! Lo está celebrando Bien Bien Por fin me decís Ahora vamos a cambiar Vamos a cambiar Creo que Bionic ¡No, no! Bionic No quites eso ¡Híjole! ¡Híjole! Ahí está Vale, vale Bien Maletín, 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 maletín Maletín, maletín, maletín ¿Lo lleváis? ¿Lo lleváis? ¿No? ¿No lo lleváis? No, no, no Pero ya lo llevo Pero ya, ahora sí Este mapa mola más, ¿eh? Ahora sí lo llevo Este mapa mola más Ahora sí lo llevo ¡Vámonos! ¡Llévame! ¡Lléveme, señor chofer! Señor chofer Bionic Bionic Berserker Se me confunde su nombre ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Córrele! ¡No! ¡Córrele! ¡Idiota! Ahí viene, ahí viene No puedo Que está bloqueado el personaje Me va a matar Crastono ¡Híjole! ¿Por qué se detuvo Bionic? Si... Ya ahí vamos Muere Crash Bien, he matado a Crash Bien, bien, bien Bien Lo ha matado, lo ha matado Bien ¿Por qué se quedó frenado ahí? Por poco que lo matan Si no nos bajamos Si no lo defendemos Porque quería recogerme Se lo torcen Ahí está, uno más Oye, los estamos dejando en ceros Si, es más Nos queda uno Y yo estoy a punto de cogerlo Lo que pasa es que a pie Ese es el único problema Allá va, allá va Yo te defiendo, yo te defiendo Vale, ya lo llevo, ya lo llevo Estoy acá ¡Ay, jule! ¡Ya lo llevo! ¡Ay, jule! Bien ¡Ya lo llevo! ¡Ya lo llevo! ¡Me defendí, solo! ¡Tranquilo que voy! ¡Tranquilo que voy! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué golpecito! ¡Qué golpecito! ¡Eres imparable! ¡Me ha matado, tío! ¿Te mataron? ¡Me ha matado! ¿Quién te mató? ¡Totodax! ¿Totodax? ¿Y dónde está Totodax? No, pero en fin En fin Con que se baje Y se vuelva a montar la furgoneta ¡Bien! Lo has cogido ¡Bien, bien, Epsi! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Llevas el de la victoria! ¡Lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Me voy a levantar un maratón Al puro estilo de Ana Gabriela Guevara! ¡Ana Gabriela Guevara! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Brutal! ¡Gané una! Salí del rincón de los derrotados ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Salí del rincón de los derrotados ¡Qué bueno! Ahora sí me siento contento Esto es súper divertido, ¿eh? Están buenísimas estas partidas Están buenísimas Ganes o pierdas Son de lo mejor ¡Están divertidas! ¡Ah, qué cosas! Ya lo creo Dice Bionic Berserker que no le gusta O sea, como diciendo Ya no jueguen esto No me gusta Bionic, qué bueno que nos avisas Para la próxima Ya no invitarte Dragon Life Mira, sus 18 bajas del Dragon Life Tremendo, ¿eh? Tremendo el Dragon Life ¡Muy bien, señores! Pues hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya lo saben Dejar su like en la parte de abajo No cuesta absolutamente nada No te explota ni tu teléfono Ni tu tablet Ni tu celular Ni tu laptop Ni nada No, no, no No explota No creas que va a explotar Si le das al like Es totalmente gratis Y con eso apoyas a la serie Para que siga Es más Subsistiendo ¿Qué onda? Es más, para que no explote tu teléfono Tienes que darle like Porque es un seguro Antidestrucción masiva Yo que tú le daba por si acaso Aparte te deja la piel bonita Darle al like Es bueno para la piel Así que Dale like Y tendrás piel bonita Para siempre Por lo pronto Pues Sholo y yo Nos despedimos Por el día de hoy Nos vemos la próxima Chau Ya lo saben Las redes oficiales Están aquí abajo En la descripción No se dejen engañar Por redes Eh Sociales falsas No Las oficiales están aquí En la descripción Son las únicas En la pantalla Les están apareciendo Sugerencias de videos Que tal vez Les podrían interesar Verles chance A lo mejor son juegos Que no les gustan Pero si ven a alguien Haciendo estupideces En ese mismo juego Tal vez termina gustándote ¿Quién sabe? Si no le das una oportunidad Nunca lo sabrás Siempre es así